Amigo Vamos, está tú, dale Vamos atrás, Pedro Vamos atrás, atrás, Pedro Vamos atrás Vamos, dale Paso Venga, Matías Bien Bien, Matías Golpe, golpe Muy bien, Matías Muy bien, muy bien Ojo a la cola, está tú Muy bien Muy bien, así es Muy bien, Matías, muy bien Muy bien, Matías 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 Gracias Gracias Vamos, Matías Vamos, vamos Vamos Vamos, Matías Vamos, Matías Vamos, Matías Dale, Matías Dale, Matías Dale, Matías Dale, Matías Dale, viejo, dale Vamos, Matías Vamos, Matías Vamos, Matías Vamos, Matías Vamos, Matías Vamos, Matías Ahora, Flama, eh Más adelante, Mauro, más adelante Atentos, Lobo Seguid, seguid Trata izquierda El machi Tactus Perra, perra, perra Derecho Para dentro Julio, bueno, cerca de Juli Cerca de Juli Arriba, arriba con Tommy Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Sigo Sigue juego, sigue juego Fuego, levanta ¿Quién Juli? ¡Gracias! ¡Ciego, ciego! ¡Ciego! ¡Ciego! ¡Echo! ¡Vamos, vamos José! ¡Chao, Tato, chao! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Dale! ¡Vamos, Martía! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, Julián! ¡Bien! ¡Bien, Tato! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Vamos, Martín! ¡Dale! ¡Cheisquiera! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Rápido! ¡Maxi rápido! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Buenas veces! ¡Bien! ¡Buenas, José Luis! ¡Buenas, Madre buena! ¡¡ solving! y yo todo lo mismo trae todo lo mismo trae ahora que estamos a la espalda el 14 el 15 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba uno! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tenelo Mauro! ¡Tenelo! ¡Dale Lobo! ¡Dale Lobo! ¡Seguís! 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 ¡Arriba, arriba Maxi! ¡Esos! ¡Contato! ¡Contato! ¡Presión! ¡Presión! ¡Sin penal! ¡Sin penal! ¡Derecho! ¡Subile! ¡Subile! ¡Cerca de Juli! ¡Como está ahí, ¡está todo! ¡Parejo! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Marcas acá! ¡Abrina! ¡Abrina! ¡Estamos cortados! ¡Muevan! 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 ¡Estamos cerrados! ¡No! Estamos listos para salir Gracias. Sí, flama. Sí, flama. Abajo. El toro. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, la línea. La línea. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Gracias. 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 ¡Derecho! ¡Contiendo Matías! ¡Fuera! ¡En�도ad Espíritu! ¡Mucho! ¡Dale, dale, dale, Pedro! ¡Sigue ahí va! ¡Para arriba, Lobo! ¡Ajubo! ¡Ajubo! ¡Tiren adelante, Vasco! ¡Toro, tranquilo! ¡Mulí, arma eso! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Afuera rápido! ¡Afuera rápido! ¡Bien! ¡Muede la presión! ¡Sotemos, José! ¡Gracias! Juegan, juegan. 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 Juegan, juegan, juegan. Juegan, juegan. Juegan, juegan. Juegan, juegan. ¡Gracias! 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 Era picante pero ahora se va era prendado ¿Ya ha ganado su niño? ¿De puerta? ¿Quién ha ganado? ¿Cuánto va? Arriba, arriba, arriba. ¡Está solo! ¡Pasalo, pasalo! ¡Pasalo! 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 ¡Dale, Martí, dedo! ¡Mauti! 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 ¡Dale! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Yostin! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos, vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy bueno, Nicolás. Acá, Nico, acá. A este lado, vení. Acá están los buenos. Pueden piso, no vos. Pueden piso. ¡Ato! Por allá, tío. Desde aquí. Muy bueno, Nicolás. ¡Tú! 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 Pero, no quedás como... Te llamas. Te llamas, vos quedás como clarmitán. ¡Tú! 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 ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Seguí! ¡Seguí! Ahí está el primer primer primer. Ahí está el primer primer. Ahí está el primer primer primer. ¡Lleva! 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 Él un tiro marcado. No le ganó una altura. Pero él no está bien. No un poquito. No, él tiró adelante. Le tiró adelante y atrás. ¡Abajo, bien abajo! 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 ¡Abajo, bien abajo!